Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Poppecraft Hoy nos encontramos en Team Skywars Estamos con nuestro amigo, el amigo de siempre ¿Quién va a ser? Con Kike, que siempre es invisible, tío No sé cómo lo hace Pero ya te he dicho muchas veces que soy mago Entonces no te preocupes que algún día te diré el secreto Tienes complejo de Dynamo, chaval Sí, y tengo complejo de pico El pico el que tengo que encontrar yo Porque si no estoy más perdido que una vaca en un pajar Aunque no, aunque sería contenta la vaca, ¿no? Porque está en un pajar y puede comer Ya, no, pero las vacas no comen paja O sí Comen rabo, tío Oh, pico de diamante, perfecto Ala, ya puedo hacerme... Vale, no, me están robando aquí, chaval Cosa mala Sí, porque lo he cogido yo todo Tío, dame algo, encima lo quitas tú, chaval En toda la cara Toma, la mitad, la mitad, ven Nada, no quiero Vale, pues no quieres ¡Eh, se hay aquí, se hay aquí! Mira cómo roban Vale, comida, que luego nos quedamos sin comida Por lo menos que me den para... Ven, 10 diamantes Me da para hacerme una pechera Pantalones Vale Botas de diamantes Pantalones Vale Lo que no tengo, lo que no tengo es... Dame las pociones, porfa Nada, alemadura Dame las pociones Tíramelas ahí para que las coja Joder, tú, que fail Aquí, cógelas ¿Dónde estás? Ah, vale, bien Uy, uy, qué susto, tío Pensé que era, pensé que era ya el suelo, el suelo finito Venga, voy arriba Cuando he picado, tú también me has asustado Eh, tío, tú Tío, ¿por qué me sale siempre tío? Que me ha dejado de funcionar el ratón Me ha dejado de... Ahora, ahora Qué feo Porque le han cazado al gato Venga, ahora Déjalo Venga, vamos, vamos Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Uy, pero ¿por qué no puedo poner...? Vamos, vamos, vamos Joder, tú Pero esto que es un rascacielos o qué Y me quedo sin bloques Y me adelanta el parguela este O sea, aquí, chaval La gente hace... Hace una limpieza Ya te digo, vamos Vale, y hay gente que ya ha llegado al centro Y se está inflando, chaval Hacer manzanas chetadas de estas Pero vamos Pues nada Somos... Eres consciente de que vamos a morir, ¿no? Sí Y soy consciente de que soy gilipollas Que subo con los diamantes sin castear, ¿sabes? En plan, venga Ya se hacen un puente a velocidad extrema Tan, tan, tatan, tatan Tan, tatan, tatan Me están disparando flechas Y me da igual Tan, tatan, tatan, tatan Tan, tatan, tatan Tan, tatan, tatan Tan, tatan Tan, tatan Vale Hago la espada y subo, ¿vale? Vale, yo ya estoy aquí con mi compañero Bueno, espada y pantalones Que me dan... ¡Hala, hala! ¡Que aquí no han venido, tú! ¡Quique, quique, 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 quique! ¡Ven para acá! ¡Vamos! Echando lagas, chaval Para que no seamos quienes lagas Es un pringao de mi clase Hostia, chaval Bueno Pringao, pringao tampoco, ¿sabes? Sí Es un pringao Pero De esos que los ves y dices ¡Hostia, que pringao! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Tío, que han venido aquí a matarnos Bueno, a matarnos Hombre, claro Sí, lógico A matarnos Aquí van a venir Es que si vienen a dar los besos Macho, yo me preocuparía Si vienen a darnos los buenos días Estamos apañados Pues nada Voy a hacerme una manzana Hiper chetada de estas ¿Estás en el centro? Tengo una manzana Hiper chetada Sí, sí, chaval Estamos aquí en el centro Estamos dominando, ¿eh? Sí, sí Mira, estás tú aquí también Vale, vale, vale Bueno, se los zurran, chaval Bueno, si me vas a matar ¡Kike, Kike, Kike! ¡Dale, dale! ¡Kike, que patro es mío! ¡No muere! ¡No muere, tío! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker, tío! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker, chaval! ¡Eh! Que les tiramos, que les tiramos ¡Qué hacker! ¡Qué hacker, tío! ¡Eso no! ¡Qué, qué, tío! Que no, que no, que no, que no muere Tío, ese tiene hacker de resistencia ¡El rojo este es que no es de mierda! ¡Sigue vivo! ¡Que sí, que sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero sí! ¡Le estoy dando, tío! O sea... ¡Ah, pero quién es este! ¿Dónde está, tío? ¡Es ese! ¡Qué puto hacker, tío! ¡Míralo! O sea... ¡Tiradle, tiradle! ¡Tiradle por pringao, tío! ¡Dadle ahí! ¡Había! ¡Le he dado como ocho veces y salía lo típico esto de... ¡Qué no le puedes dar! ¡Esta, chaval! ¡Chaval, hacker! Bueno, nada, pues habrá que echar otra partida, ¿no? Sí, sí, a ver si no nos encontramos hackers ¡Me cago en todo! ¡Qué asco, tío! ¿Que te jodan partidas así? Bueno, nos vemos en un segundo ¡Ya! Bueno, chicos, estamos aquí en la segunda partida después del segundo que dije hace un segundo nunca mejor dicho y bueno, estamos aquí otra vez con el señor Kike que vuelva a ser invisible porque se cree Dynamo el mago ¡Ya está! Visible otra vez Volvemos y por debajo de la tierra o sea, que te sumerges ¿Te gusta sumergir? ¿Te ha saltado un cofre, Iván? ¿Y tú? No, tú no Tú no Esto ha parecido un cofre, tú Eh, aquí abajo ¡Oh, cofre! Vale, tengo espada para ti si no tienes, eh Eh, porque hay gente tonta que pone TNT ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿En serio? Otra vez tocando los huevos Sí, chaval O sea, no me han matado de milagro, tú Pero, ¿quién ha puesto el TNT? ¿Dónde está el otro? No sé, pero a mí también me ha pegado algo, eh ¿Dónde está el otro, tú? El otro tonto El que puso la TNT Sí, porque somos tres y yo no la he puesto Claro, yo tampoco Entró por aquí el gilipollas y la pondría aquí Seguro Mira, mira Pues hay un cofre aquí de la Virgen ¿Por qué hace la gente eso? No entiendo, macho Ya te digo Es que con tal de trolear hacen lo que sean, hijo Jugar y pasarlo bien Que, no sé Vamos, es toda la cosa Te digo, hijo No sé, no sé Es que les divierte Les produce placer Mira, el tío está abajo El todo Pues nada No nos ayudes, eh, macho Es que ¿Quieres pechera o algo? Uy Uy Me he caído donde la teniente Calma, chaval Eh, tengo un pico Tengo un pico Bien Igual Es tonto, tío Te ha matado No ¿Tú estás vivo? Sí O sea, el tonto, tío El tonto El tonto de siempre ¿Estás vivo? Sí, que sí Ah, vale Mira, está aquí Está aquí Pues pasa de él Pasa de él Pasa de él ¿Puedo picar el suelo? No puedo No sé por qué Me voy a dejar hacerlo, tío Pasa de él Pasa de él Pasa de él Espera A ver si puedo hacerle aquí la trama Vale, nada Estoy haciendo el ridículo Vale, igual Pasa de él Vamos a centrarnos en la partida Eso, mejor Mira, aquí hay más diamante Ah, sí Pero no se jode Vale, uff Malas noticias ¿Qué pasa? Ha cogido el centro Joder, tío Es que, claro Es que este igual Está con tres amigos más Y se ha metido en este equipo Solo para joder Para que los otros dos ganen Sí, pues puede ser ¿No lo has pensado? Pues ahora sí lo piensas Y esos van full diamante Cuidado Ay, chaval Ay Ah, que el centro ya Ah, que se puede ir al centro ya O sea, está hecho ya El camino al centro Es lo que estaba viendo Me lanzan huevos A buenas horas Al mago Se han dejado Me fío Me fío tampoco de mí mismo ¿Qué? Bien, Kike, bien Me he comido un huevazo en la cara, macho O sea, se puede confirmar que estoy solo, ¿no? Es que Es que Ha aparecido uno por detrás, macho A la mierda A la mierda He tirado He tirado a dos tíos Abajo Joder, chaval, ya lo he visto, ¿eh? Y sin pechera, además ¿Vosquiler? ¿Vosquiler, chaval? ¿Dónde hay más cofres? Abajo, ahí A ver si puedo localizarte Porque el puto bug este no me deja Estoy en el centro y no tengo arco, tío Es lo peor No tengo arco Ni tengo nada ni para tirar ni nada Ay, por favor Estoy en el centro Estoy en el centro Estoy en el centro No hace falta que Oye, eso ¿Eso hay un tío aquí? Me mata, me mata, me mata Si va mejor que yo, si va mejor que yo, tío Me cago en todo Nada Puta porquería, tío Puta porquería Puta Porquería Bueno, chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy No queda otra Oye, mira, chaval, los pies Bueno, chaval Venga, dejo de hacer el bobo Dejamos aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dar like y comentar Suscribiros si os apetece Si no, pues no Y gracias por los nuevos suscriptores Día tras día Y despídete, Kike ¡Despídete! Yo estoy encantado De que cada día seáis más Gracias Nada más que decir